... Profesor, buenos días. Haider Escobar de Minuto 30. Profe, ¿cómo asumen este partido de vuelta y si quedaron satisfechos con la ventaja que consiguieron en Montería? Buenos días. No, se mueve con la misma seriedad. Yo pienso que Jaguar es un equipo que de visitante juega muy bien. Lo ha comprobado con los resultados anteriores que ha tenido. Y el resultado allá es importante, una ventaja de dos goles. Pero no nos podemos confiar. Sabemos que en estas distancias no sabes cómo amanecer. Es un equipo que sabe jugar de visitante, como lo dije anteriormente. Entonces, no, con la misma disposición. Y más que todo en casa, con nuestro público, tenemos que ratificar lo hecho en Montería, que fue con un gran esfuerzo, una temperatura muy alta. Y gracias a Dios nos venimos con el resultado a favor. Buenos días, profe. Usted dice que Jaguar es un buen visitante. ¿Qué es precisamente lo más difícil de ese Jaguar es a la hora de visitar a los equipos que son donde ha conseguido los mejores resultados y prácticamente donde consiguió su clasificación? Buen día. Es un equipo que tiene muy buena posesión. Es muy ordenado. Yo pienso que identifican lo que quieren, saben hacerlo. Tienen jugadores idóneos para lo que quiera el profesor Boder. Entonces, no se desesperan. Tienen un equipo con mucha paciencia. Ellos van a tener que venir a buscar el resultado acá porque van a entender venta, pero sé que van a esperar. Sé que van a esperar un poco porque Nacional no sabe jugar a esperar. Ellos tratarán de aprovechar eso. ¿Por qué no le da esa ahí, después de su regreso, le cumpliría la parte física de los valores? ¿Por qué no le da esa ahí, después de su regreso, le cumpliría la parte física? Y ya definiremos la nómina el sábado. Mateo Uribe lo vimos haciendo trabajos de campo ya con normalidad. ¿Es posible que reaparezca el próximo sábado? No, Mateo apenas hizo ahora 25 minutos de fútbol. De pronto no a la misma intensidad que lo conocemos a él. Es para que vaya retomando otra vez los trabajos de campo, de fútbol. Entonces, yo pienso que no nos debemos de apresurar. Es darle la espera a su recuperación y que cuando lo tengamos, lo tengamos bien. Profe, buenos días. Sergio Ríos de Nacional Espasión. Bueno, una pregunta. No vimos ayer a Edwin Valencia en el grupo de suplentes y no lo vimos hoy en la práctica. ¿Pasó algo con él? Buen día. Sí, él inclusive iba a viajar entre los 20 jugadores. Tuvo una molestia o se puede decir algo, una infección estomacal. Entonces, por eso no pudo viajar. De pronto estaba en recuperación todavía. Y por eso no sube en la práctica. Pero no, no. Algo grave que nos preocupe en este momento, que no lo podamos tener para el fin de semana, no. ¿Y Alexi? ¿Es el que es el que está mal? Ah, están en parte médica. Están después del partido contra Medellín. La suspensión y la recuperación de Alexi. Esperemos a ver de aquí a mañana cómo evoluciona. Y como le dije anteriormente, definiremos la nómina de Alexi. ¿Se sabe algo de la evolución de Alexi? No es lo mismo. Yo pienso que es despacio. Es no apresurarnos porque en estas distancias es no saturar a los muchachos en la parte médica porque la vamos a perder por mucho tiempo. Entonces, tratamos de recuperarlo lo más rápido posible, pero también dándoles el tiempo necesario que necesitan. Profe, sabemos de la necesidad del rival, pero ¿cómo debe afrontar Nacional el partido? ¿Debe afrontarlo? ¿Espera? No, no, no. Lo que dije anteriormente, Nacional no sabe esperar. Nacional va a jugar lo que siempre ha jugado. Fuimos a Montería a jugar. Acá vamos a jugar. Entonces, es tener las precauciones que hay que tener con un equipo que juega bien de visitante. Profe, Nacional es un equipo que ataca mucho, que llega mucho, mete muchos goles. Pero en los últimos partidos también le han llegado, pues en gran número de llegadas han tenido en los últimos partidos. ¿Cómo solucionar, digamos, un poco ese equilibrio? ¿Se ha hablado, se ha trabajado para que esto no suceda, digamos, ante un equipo que es tan bueno de visita como Jaguares? ¿No es no atacar entonces? No, los equipos grandes que atacan siempre corren de riesgo. Los equipos grandes siempre vamos a correr de riesgo porque ponemos mucha gente en campo contrario, hacemos mucho volumen de ataque, entonces a veces correr esos riesgos. Pero confiando en Dios de que podamos siempre marcar por delante y definir la serie acá. Profe, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes en el grupo técnico de la presencia de aquí blanco, o sea, en el campo nacional de armas, en la presencia física, en la presencia física, en la presencia de nosotros? No, eso ya es parte interna de nosotros. Entonces, nosotros ya definimos por qué ponemos un jugador u otro. Entonces, es parte interna de nosotros. ¿Y la parte que juega no hubiera un concepto del trabajo de él? No, no, Elkin, todo el mundo, Elkin lo conocemos desde que está en Millonario y por eso se trajo acá. Entonces, aquí no vamos a dar, por lo menos yo, yo no voy a dar conceptos individuales de un jugador, pienso para en lo grupal. Y yo todo lo que le vaya a dar de algún jugador se lo doy al profe, ya él lo transmitirá acá. Entonces, él es la cabeza visible de nosotros. Yo vine ahora porque él tenía un inconveniente, de pronto una reunión ahora que tenía, pero él siempre va a dar los conceptos, el que está autorizado, el que lo debe hacer, de cada uno de los jugadores. Yo si lo hago, se lo digo a él. Profe, ¿es nacional favorito al título? ¿Y si es así como manejar ese favoritismo? No, no, nosotros no somos favoritos, aquí los favoritos somos ocho. El que vaya haciendo las cosas mejores, yo pienso que va a llegar a la final aquí, nacional no es favorito.